Buenas a todos de nuevo soy kaiser mzn y esto es mi partida minicraft capítulo 1 monas y aquí tenemos el famoso monas monasterio monas entre simplemente monas porque monas porque se llama monas es un nombre un poco raro pues esto viene de un juego llamado lineaje 2 al que suelo jugar a a rachas en el que hay un monasterio monas monastery of silence silence o como se diga así que le puse este nombre mucha gente se estará preguntando por qué un monasterio en minecraft en medio de la nada bueno en medio de un pantano porque de cobblestone o piedra picada a partir de ahora voy a llamar la cobblestone piedra picada y así nos ahorramos mi mala pronunciación y mis metaduras de pata pues como iba diciendo porque un monasterio no os lo sabría explicar muy bien históricamente pero más o menos y seguro que alguien que esté estudiando historia o entienda un poco me echará la bronca los monasterios son una especie de evolución de las villas romanas porque en ellas viviendo los monjas y tal vivían quiero decir que no se movían de ahí estaban encerrados con sus huertos y sus cosas sus alas para rezar sus alas para bibliotecas no os alarméis esto no tiene nada que ver con religión de hecho no es religión de nada simplemente me gusta la estructura de un monasterio me gusta me encanta me encantan los claustros el arte el arte en general me encanta teóricamente me gustaría hacer este monasterio a lo románico pero ya veis que esto de románico no tiene nada es minecraft cuadrado todo y poca cosa con que nada os voy a enseñar el monasterio por arriba esto está aún está en fase de desarrollo con lo cual os voy a pedir un poco de paciencia vale ya tenemos creativo y como me vais diciéndoos esto estaba esta está en fase de desarrollo me obsesionó mucho con la idea pero como jugaba en survival de hecho el mine el too many items es la primera vez que lo uso en la vida en la vida de verdad mira la torre de lava así que nada aquí tenemos la planta ya disculparéis por la interrupción pero se ve que tengo el minecraft demasiado dopado así que no puedo jugar demasiado a lo bestia voy a poner esto un poco más asequible no demasiado vamos a ver yo creo que así no nos dará problemas el caso es que a x tiempo el minecraft se cala es un poco putada y eso que tengo un pepinaco ahora de pc y el caso es como estaba diciendo esto es el monasterio por arriba la planta aquí tenemos nuestros jardines o sea nuestros nuestro huerto que teóricamente lo quería expandir todo hasta aquí todo esto sería huerto aquí viene una torre defensiva y mis aposentos aquí debería venir otra torre un huerto especial huerto no sé qué poner bueno aquí venía un bosque que no sé cómo lo haré porque esto es muy pequeño aquí deberían haber animales ahora con el too many items iré más rápido porque como hay huevos de spawn esto sería la sala la sala el reflectorio como lo queréis llamar que de momento no tiene ningún uso debajo están las mazmorras que bueno una mazmorra chiquitita aquí deberá ir la biblioteca con su con la sala o sea la biblioteca que ya sabéis para qué sirve minecraft básicamente las estanterías no para una mesa de encantamiento aquí habrá una torre defensiva y aquí otra torre defensiva esto seguramente ampliar el foso de agua por aquí por aquí y por aquí y aquí pondré un puente de madera y con algún mecanismo de redstone para que no se pueda entrar y nada esto más o menos es el proyecto inicial si tenéis alguna sugerencia ya sabéis que podéis decírmelo y ahora os voy a enseñar cómo es esto por dentro que es un poco es bastante grande pero a la vez no porque está por acabar bueno no sé si me explico pero ya lo iréis viendo aquí tenemos la portada o la puerta o como queréis llamarlo que esto está basado en esto es un porche con columnas un poco a lo griego aunque ya sé que no sea lo griego literalmente porque faltan un montón de elementos me tendría que ver los libros de arte de griego o sea de historia de arte y la elección de griego que hace 20.000 años que no la he abierto aquí tenemos la puerta que debería ser automática pero con esto de los boteres no me aclaro o sea pongo un botón aquí y se abre una puerta y la otra no y viceversa ya sabéis que me da rabia tener que abrir las puertas manualmente pero bueno esto es lo que hay aquí debería poner un sistema de redstone perdón que me abrir y cerrar la puerta y una puerta de hierro va a ser un poco más esto un poco majo porque esto queda muy cutre la puerta y bueno aquí lo primero que vemos es el claustro que se veía desde arriba es más no sé por qué no me deja subir aquí tenemos el claustro y esto teóricamente tiene que conectar con todo el monasterio entero un tipo de claustro con sus columnitas nada redondo todo cuadrado un poco cutre pero bueno aquí va una fuente pero me cansé y al final puse una piedra de estas del infierno en cuanto llega al infierno que esto de noche va muy bien de hecho ahora que tengo too many items lo vamos a ver que tal queda en de noche creo que lo he seleccionado ya veis la piedra esta queda muy bien porque alumbra bastante de hecho los primeros días que construí esto tenía problemas con los spawls de los de los mods porque aparecían aquí en medio del claustro como no tenía nada más que estas torchas y bueno vamos a seguir para adelante esto tiene pendiente de ampliación uy va zombies bueno esta es la sala enorme que os había ¿eh? es lo que os decía esta es la sala enorme de que os hablé que aquí esto esto teóricamente era la sala de la biblioteca porque el monasterio no iba a ser tan grande en un principio pero me falló el cálculo y esto no es par o sea no es impar es par con lo cual no puedo poner una mesa de encantamiento en medio de la sala es una putada pero bueno la próxima sala será un poco más grande y ya está tampoco es para tanto las columnas quedan muy bien el efecto de oscuro realmente cuando haga la sala de biblioteca era un deambulatorio que simplemente es poner aquí unas cuantas columnas para poder este pasillo de columnas ponerlo por toda la sala y poco más de aquí más a destacar son las mazmorras que están aquí abajo donde esto teóricamente es a los Harry Potter para hacer pociones y tal como veis lo he decorado lo he decorado con con no me acuerdo como se llama este bloque ahora mismo os lo digo joder si estaba por aquí moss stone bueno un fallo de minecraft muy bien si estamos en la 1.1 ya está fallando esto pero vamos y eso y poco poco más aquí tenemos el agua un cofre para las botellitas y aquí para hacer la la poción aquí yo utilizo mucho la poción de grapidez que se hace con azúcar y se está en infierno tengo una plantación de azúcar ahí arriba al lado de la guarida ya os lo enseñaré en el próximo capítulo otra cosa aquí hay una cosa que me gustaría preguntaros es que si os gustaría que grabase la serie en español porque ahora mismo lo tengo en inglés como he jugado toda la vida en inglés pues prácticamente yo me siento cómodo pero a vosotros no sé si os gustará que tenga todo en español por pronunciación y por ahí aunque yo no tengo muchos errores de pronunciación con minecraft por suerte porque esto es muy gráfico esto sé que es carne de zombie esto sé que es un un bol de madera un hueso una escalera y así con todo tampoco hace falta ser lumbreras y bueno que me estoy yendo por por el monte ya esta es la torre defensiva que por cierto es muy pequeña aquí debería no sé qué poner aquí sinceramente esto conduce a la planta 1 que es una especie de de habitación para dormir de momento es la única que tengo esto sube hasta arriba así a lo discreto una escalera desde aquí por la noche se puede cazar aquí por aquí también se puede acceder al tejado desde aquí se puede cazar bastante bien para los mods aunque esto no tendrá mucha utilización porque ya veis que que eso que hay aquí mucho mucho muro y no nos sirve mucho la verdad por aquí podemos ir al tejado del claustro o al tejado de la sala grande mierda tenía el creativo puesto sí lo voy a dejar si nos importa y por aquí tenemos un acceso al almacén y diréis por qué un acceso aquí pues porque si yo por algún motivo me pongo a dormir en el survival y normalmente cuando te estás a dormir tienes bastante hambre os abro la trampilla me bajo aquí y cojo comida comida que no hay comida por cierto de momento lo tengo que currar un poco más aquí tenemos el huerto del monasterio que se tendrá que ampliar bastante para allí porque ya veis que esto es muy pequeño en fin para una persona solo teniendo huesos me basta sabes pero no sé queda un poco triste esto esto comunico con el claustro otra vez como veis todo con botones en las puertas y bueno hasta aquí más o menos ya es todo el monasterio monasteri monas o como lo queréis llamar bueno tengo aquí una escalera de cuando hice el tejado para subir esto lo hice todo con single player commands no os creéis que lo he hecho todo a mano y bueno hasta aquí creo que ya todo el vídeo que seguramente va a ser bastante largo con que nada lo de siempre ahora antes de esta vez antes de grabar el próximo capítulo voy a leeros vuestras sugerencias vuestros comentarios vuestros todos y seguiremos la próxima entrega va a ser sobre la guarida que fue mi primera casa en minecraft es esto de aquí sobre la casa debajo del agua y ya está porque ya es bastante con que nada lo típico si os gusta subs likes favoritos y comentarios para seguir esta serie y nada espero que el experimento funcione y la gente le guste aunque sea un poco soso y no haga más que hablar y haya poca opción que le guste la gente los vídeos y corto ya para no enrollarme más y nos vemos en el siguiente capítulo que le guste y nos vemos en el próximo